¿Sabes cuál es la actitud protagonista? Y si me sigues hace tiempo, igual la sabes, pero si no, te sorprenderá saber que tenemos cuatro tipos de actitudes en la vida, y tienen que ver conmigo y contigo, es decir, tú mismo y los demás. Yo estoy bien, tú estás bien, esa es la actitud protagonista. Yo estoy bien, tú estás mal, actitud terrorista, actitud de perseguir y criticar a los demás. Yo estoy mal, tú estás bien, es la actitud de la víctima. Tú y yo estamos mal, actitud cínica o fatalista de donde no se construye nada. Las tres últimas que te he contado, plus menos, decimos en nuestro caso, yo estoy bien, tú estás mal, menos plus, yo estoy mal, tú estás bien, o menos menos, tú y yo estamos mal, son actitudes disfuncionales. Yo las llamo la madrastra y las hermanastras, y la cenicienta es la protagonista, plus plus. Así que si quieres empezar a conseguir cosas en la vida, empieza a practicar la actitud en la que vas a poder entender la realidad de una forma realmente positiva, que es la de yo estoy bien, tú estás bien. ¿Qué significa además yo estoy bien, tú estás bien? Significa que me acepto de forma incondicional, no me pongo pegas, no me pongo condiciones para aceptarme, para quererme, y desde ahí permitirme aprender, permitirme reconocer mis capacidades, permitirme darme cuenta de que puedo equivocarme y tener fallos, y eso no significa que sea una mala persona, significa que no estaba preparado, no estaba atento, pero en definitiva dejo de juzgarme, empiezo a apreciarme y empiezo a agradecer el hecho de existir, empiezo a valorar la vida y darme cuenta de cosas mucho más importantes que lo que en actitudes no funcionales, básicamente en actitudes fuera del plus plus, no consigo darme cuenta.